Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad, es mucha responsabilidad ahora con esta situación que hubo, que sucedió en Luque, en La Mare, creo. Las denuncias tenemos, tenemos muchísimas denuncias de acoso, de acoso entre docentes, de acoso entre alumnos, acoso de padres, alumnos, todo eso. Tenemos muchos expedientes abiertos ahora. Es mucha responsabilidad actual, a partir de ese caso que se conoció. Sí, a partir de ese caso tenemos, nosotros estamos diligenciando, ayer por ejemplo, que diligenciamos casi siete. Tenemos casos, por ejemplo, de, tenemos casos de abuso acá en la encarnación en un colegio, aquí, ¿verdad? Que, pero el abuso no ocurrió en la institución. ¿En la institución no ocurrió? No, no ocurrió, ocurrió fuera, y es parte de un pariente, supuestamente, que se pasó ya a la fiscalía, a la CODENI, y se está haciendo las investigaciones pertinentes. Pero, como te digo, fue detectado dentro de las instituciones. Eso es positivo, porque la profesora está capacitada para detectar eso, los componentes educativos, ¿verdad? Sí, y lo importante es que se denunció, ¿verdad? Ese, por un lado, tenemos casos también de acoso, ¿verdad? De parte de un estudiante mayor de edad allá, que supuestamente el hermano se va a una subcompañera menor de edad. Y todo así, tenemos muchos casos ahora que estamos diligenciando para ir, que sí, estamos trabajando en la parte de, como te digo, la parte de sensibilización, trabajarle y ver y deslindar responsabilidad también. Bueno, acá es un trabajo de todos, todos somos responsables. Y sí, tenemos que tratar de autoayudarnos, la familia cumple una función principal, el director, los padres coordinar las acciones, y tratar siempre de dialogar y buscar una salida, pero no a través de la violencia. Muchas gracias, bueno, la postura del director educativo, don Ignacio Paiva, con relación a este hecho, que hoy, bueno, salta a la luz pública una denuncia ya oficial por parte de la supervisora pedagógica zonal con relación a una situación que ocurrió en un colegio de Pirapó, un docente, director educativo, mejor dicho, de la institución, que ve a varios, al menos cinco estudiantes afuera de su aula, los ingresa y, bueno, aparentemente por algunos minutos los obligó a arrodillarse y a levantar sus manos. Son castigos que antes se permitían, ¿verdad?, los docentes o miembros de la comunidad educativa, pero que ahora, bueno, han sido erradicados ya. Y hay protocolos del Ministerio de Educación para aplicar en estos casos, en los casos en que la conducta, ¿verdad?, de los estudiantes sea un poco inapropiada. Entonces, la postura del director de la Dirección de Educación es no al maltrato. Y, bueno, nos contaba también de otros hechos, otras denuncias que van surgiendo a medida de lo que hace al maltrato, al abuso y al acoso sexual, también dentro de las instituciones educativas que son denunciadas. Es la información para todos los seguidores. Muchas gracias.